La duodécima edición del Festival Internacional de Nuevo Circo, Buey de Cabeza, se ha desarrollado los días 30 y 31 de julio en Cabeza del Buey. Ha habido un total de seis actuaciones repartidas entre el fin de semana, más dos actividades paralelas. Las actuaciones han sido al aire libre para toda la familia y los espectáculos son siempre gratuitos. Una de las actividades paralelas fue un escape room de magia de Houdini Experience, de la compañía castellano-leonesa Héctor Sansegundo. Los días que estuvo en el parque municipal agotó las entradas para cada pase, llegando hasta la una de la madrugada. La otra actividad paralela fue el microteatro con la compañía catalana Teatro sobre Ruedas y su espectáculo Un Mundo al Revés. Cabaret de Payasas, Duofites, Sopla, La Fresca, Capitán Maravilla y Sef de Temazo fueron los espectáculos programados para todas las edades. Buena fluencia de público a pesar del calor y una excelente respuesta, como siempre, a lo programado por parte del Ayuntamiento de Cabeza del Buey para este festival. Cabe recordar que este festival está subvencionado por la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura y dirigido y coordinado por la empresa extremeña Atuti Plan SL. Hola, en este momento del espectáculo seguramente os estaréis preguntando.